no 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 y aquí todos seguimos nosotros vamos con el mundo ganando concretamente facturando no y y y y y y y y y Ok, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Encantadísimo estar en este nuevo tutorial, en este nuevo espacio contigo, donde, bueno, aquí literalmente lo que voy a hacer es que te voy a enseñar cómo tú puedes sincronizar, ¿de acuerdo? Tu cuenta de Forex con tu MetaTrader 4 o 5, el que tú quieras. Yo personalmente utilizo MetaTrader 5. Entonces, una vez tengas verificada tu cuenta de broker, en este caso vamos a tomar de ejemplo el broker de HotForex, ¿de acuerdo? Una vez tú tengas, si no has abierto tu cuenta de HotForex, puedes irte al canal, ¿de acuerdo? Ahí te voy a enseñar cómo abrir tu cuenta de HotForex para que puedas acceder ya hasta esta parte. Si encontraste primero este video, no te preocupes, vete directamente a mi canal antes de arrancar este video, te enseño a cómo abrir la cuenta de HotForex real. Y aquí lo que voy a hacer es que te voy a enseñar cómo sincronizar una cuenta de un broker a un MetaTrader 5. Entonces, básicamente tú te vas a ir a financiamiento y My Accounts y ahí te va a salir directamente HFMarkets MT5 o HFMarkets MT4. Yo personalmente lo voy a abrir en MetaTrader 5 porque utilizo MetaTrader 5. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Pues la verdad no es mucha, es prácticamente el nombre para mí, mi consentimiento. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es que vas a abrir, vas a darle acá, apalancamiento, 1.100, moneda, dólar y trata de tener una cuenta lo más real posible del capital que tú fueras a depositar en esa cuenta. Entonces, una vez le das acá, al marcar y le das crear cuenta demo. Una vez le das crear cuenta demo, ¿de acuerdo? Aquí te va a aparecer como una serie de datos, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos son los que tú vas a utilizar, ¿de acuerdo? A la hora de poder sincronizar, ¿de acuerdo? Tu MetaTrader 5. Entonces, los datos más importantes, ¿cuáles son? HFMarkets Global Demo, igualmente si fuera tu cuenta real, te va a decir HFMarkets Live, etcétera, 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 te va a decir el servidor, te va a dar la contraseña del inversionista y te va a dar la contraseña de la cuenta comercial y el ID para iniciar sesiones. Es importante, es importante, es importante, ¿de acuerdo? Que tengas estos datos claros. HFMarkets, o sea, el servidor, eso es el servidor. Número 2, lo que es el ID, ¿de acuerdo? Y número 3, la contraseña del inversionista, ¿de acuerdo? O sea, del inversionista o la contraseña de la cuenta comercial. Entonces, aquí literalmente esto es lo que van a utilizar para conectarte con el MetaTrader 5. Ahora vamos directamente con el MetaTrader 5. Entonces, te voy a enseñar básicamente cómo tú puedes descargar la aplicación, ¿de acuerdo? Y cómo vas a utilizar la aplicación de MetaTrader 5. Entonces, permíteme por acá, te comparto la pantalla de mi celular. Ok, entonces, hasta este punto del tutorial, ¿qué has visto? ¿Qué has aprendido? Si repasamos qué has aprendido, literalmente lo que has aprendido es, en el anterior video, a cómo sincronizar tu MetaTrader, a cómo abrir una cuenta real. Ahorita lo que aprendimos fue literalmente cómo abrir una cuenta, ¿de acuerdo? Dentro del Hot Forex, que en este caso va a ser una cuenta demo, porque te voy a enseñar cómo sincronizar tu cuenta de broker con tu MetaTrader, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a descargar la aplicación? Pues te vas a ir a la App Store, vas a buscar MT5, la buscas en la App Store y ya en la App Store, pues te va a aparecer. O en la Play Store, etcétera, la descargas y una vez que la descargas, le das a abrir, ¿de acuerdo? Aquí vas a encontrar directamente la interfaz, las cotizaciones, el gráfico, el trading, historial, ajustes, etcétera. Entonces, te vas a ir, en este caso, a ajustes, ¿de acuerdo? Retiré por cuestiones de seguridad todas mis cuentas reales y dejé solo las cuentas demo para mostrarles. Entonces, lo que van a hacer es, literalmente, van a darle más y van a colocar el servidor. Recuerden, el servidor es lo que les había dicho que apunte. En este caso, el servidor es HFMarkets, ¿de acuerdo? HFMarkets. Global. Y aquí, te vas a aparecer, HFMarkets, global, demo. El lock-in, son los numeritos, son prácticamente 3, 6, 7, 8 dígitos que te dan a ti, una vez tú le das a crear el servidor. En este caso, el servidor es 480, 629, 86. Y la contraseña, va a ser la contraseña que dijo, contraseña comercial, ¿de acuerdo? Pues, en la contraseña comercial, básicamente, lo que voy a hacer es que voy a pausar la pantalla, ¿de acuerdo? Y, una vez ya la coloque, por eso, porque me puedo demorar en colocarla, ya continuamos y le muestro la interfaz. ¿Listo? Así que, dame chance. Ok. Listo. Una vez haces todos los datos, ¿de acuerdo? Te va a, tiene que aparecer, ¿de acuerdo? HFMarkets, etcétera. Te tiene que aparecer registrado. Y adicional, lo que vas a darte cuenta es la interfaz. Aquí vas a poder encontrar las cotizaciones, los gráficos de las debidas pares de divisas, ¿de acuerdo? En este caso, el ISD CAD, a la temporalidad. Aquí vas a encontrar la temporalidad. Aquí vas a encontrar las herramientas, ya sea una línea de tendencia, ya sea un soporte, unas resistencias. O sea, aquí quieres tratar una línea de tendencia de aquí a acá, ya trazas la línea de tendencia, etcétera. El trading, de acuerdo al historial, en este caso, supongamos que queramos poner una operación, hacer una operación, perdón, en el australiano TOLA. Pues, básicamente, le damos acá, a USD, trading, y aquí vas a encontrar los tipos de ejecuciones, que también, si no sabes cuáles son los tipos de ejecuciones o qué tipos de ejecuciones hay, en mi canal de YouTube, vas a encontrar un video donde te va a explicar qué tipos de ejecuciones hay, qué existen, ejecución por mercado, buy limits, sell limits, buy stops, sell stops. Ahí te va a explicar todas, todos los tipos de ejecuciones. Entonces, esta es la interfaz y aquí, básicamente, vas a poder estar colocando tus operaciones, ya sea de scalping, de swing o de intradía. Stop loss, take profit, apalancamiento, etcétera. Así que, hasta aquí, acabo el tutorial, espero que te haya gustado, fue súper rápido, práctico, sencillo. Recuerda, te vas, abres la cuenta demo, te dan el servidor, el ID y la contraseña de cuenta comercial, la que vas a utilizar para sincronizar. Una vez la sincronizas, pues, ya vas a estar practicando, copiando y pegando alertas en tu broker, con el objetivo de que desarrolles la habilidad para que cuando tengas tu cuenta real, pues, prácticamente, ya estés tú generando esas ganas. Así que, pues, me encantó estar contigo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.